Buenos días. Les doy la bienvenida a la Universidad de La Rioja y a este acto de apertura de los cursos de verano de 2018. Los cursos de verano son ya una tradición en la mayoría de las universidades públicas españolas y así sucede también en nuestra universidad, donde se vienen desarrollando desde su creación hace 26 años, inicialmente en forma de cursos aislados y posteriormente mediante un programa completo como el que ahora inauguramos. Se trata de un programa en el que conviven cursos monográficos dedicados a una gran variedad de temas, junto a los de idiomas, que ya son tradicionales, u otros en la modalidad de campos de trabajo. Una programación tan extensa solo es posible gracias a todos nuestros patrocinadores y colaboradores, entre los que destacan especialmente nuestro patrocinador principal, Santander Universidades, Domingo Mendy, que está aquí con nosotros, muchas gracias, y la Fundación General de la Universidad de La Rioja, nuestra FUR, que está aquí, Francisco del Pozo, su director, al que también le muestro todo nuestro agradecimiento. La FUR es la cerrada de toda la gestión de los cursos. Es obligado mostrar nuestra gratitud, no solamente a estas dos entidades, sino al resto de colaboradores y patrocinadores. Un cuarto de siglo holgado ha proporcionado ya a nuestro programa de cursos de verano, como a la universidad misma, el sosiego y la solera de la estabilidad y continuidad, que es tan propia de la institución universitaria. Y es de esa tradición de donde nacen también los factores de cambio en la dirección de la universidad, que inducen de forma natural modificaciones en su devenir. En el caso concreto de los cursos de verano, introdujimos el pasado año la novedad de que las propuestas fueran visadas por la Comisión Académica de la Universidad, como garantía de respeto a los estándares de rigor científico. Y en la presente edición hemos sido más proactivos en el diseño de los cursos, sugiriendo fusiones y replanificando el calendario, para evitar contraprogramarnos a nosotros mismos. Además, hemos reducido el número de cursos, de modo que la limitada financiación de que disponemos pueda optimizarse, atendiendo a la relevancia de cada actividad e intentando al mismo tiempo mantener la diversidad temática que es característica de nuestra programación. Los cursos de verano, por su propia naturaleza, deben combinar de forma armónica lo riguroso y lo lúdico. La divulgación del conocimiento con momentos refrescantes. Y esa naturaleza bifronte la queremos también en este momento de inauguración. En años precedentes la inauguración ha sido más bien recreativa, con aperturas dedicadas a la música, el humor, el teatro o la magia. Este año nos toca ponernos serios. Porque en 2018 se cumple el cuadragésimo aniversario de la Constitución Española. Y ese es el objeto del curso de verano dirigido por los doctores Amélia Pascual y Ricardo Chueca. Titulado Seis miradas a la Constitución Española. Y qué mejor modo de comenzar los cursos de verano de este año que con una de esas miradas y con un ponente de excepción, el doctor José Manuel Romay Becaría. Quiero mostrar el reconocimiento de la Universidad de La Rioja y el mío personal a José Manuel Romay Becaría por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. No voy a intentar presentar a nuestro conferenciante de hoy, porque por una parte es suficientemente conocido y por otra estoy seguro de que nuestros directores del curso lo harán mejor que yo. Déjenme decir simplemente que además de los cargos de más responsabilidad, como la presidencia del Consejo de Estado o el Ministerio de Sanidad y Consumo, ha ejercido también como profesor universitario. Y quizá lo requiramos en otra ocasión para que nos ilustre sobre su visión de la universidad. Más el tema de hoy y del curso es la Constitución Española. O más precisamente, un ejercicio que consiste en mirarla. Debo confesar que no tengo una postura clara frente a la Constitución Española, que no pude votar por cuestión de edad. Diría que 40 años son suficientes para abordar una revisión de la misma, pero me siento incapaz de proponer qué debería perdurar y qué cambiar. Espero que el curso nos pueda ilustrar sobre tema tan acuciante y estoy convencido de que la mirada de José Manuel Romay Becaría nos iluminará. Solo me resta agradecer la asistencia de todos ustedes, así como la participación en los cursos de verano de organizadores, conferenciantes e inscritos. Declaro inaugurados los cursos de verano de 2018 de la Universidad de La Rioja. Gracias. Y ahora cedo la palabra a Ricardo Ochoeca para que continúe el acto. Muchas gracias, señor Héctor Magnífico. Los directores del curso queremos, en primer lugar, dar la bienvenida a autoridades, colegas y alumnos de este curso, que hemos dado en titular «Seis miradas a la Constitución Española en 2018» y presentar la conferencia de la entidad de los cursos de verano y de nuestro curso. Pero no podemos hacerlo sino desde la conciencia de estar honrando una actividad que nació de un grupo de esforzados universitarios e intelectuales que, en torno a la institución libre de enseñanza, forjaron las cuadernas del sistema educativo tal y como hoy lo conocemos. La Universidad Internacional de Verano en Santander en 1927 o los cursos de verano de la Universidad Zaragoza en Jaca en 1926 inauguraron una práctica que, si se hace desde el rigor científico y el respeto, perfectamente compatibles con el cálido verano, posee especial nobleza y excelencia. Intentaremos, pues, honrar a nuestros ancestros universitarios y desde su memoria a todos ustedes. El apócrifo Mairena, esa machadiana Biblia de todo profesor, explicaba allá por 1930 a sus escolares el extraordinario avance del conocimiento científico, advirtiendo sobre lo que llamaba ese seductor especialismo que convierte al concienzudo estudioso en experto, pero experto de un saber reducido, mínimo, el saber del especialista. Y Juan de Mairena se preguntaba a continuación, pero, ¿y lo que sabemos entre todos? Eso, se respondía lacónicamente, eso, queridos alumnos, eso, eso no lo sabe nadie. No he leído nunca una apelación más enérgica a la humildad del experto, ni mayor sanción a la soberbia intelectual. Los cursos de verano son el modo muy principal, un lenitivo universitario de la soberbia del especialista. Una negación de la manida torre de marfil. Es una salida al campo libre del contacto con personas sabias y sensatas, personas normales, con deseos de aprender. Por eso, en un curso de verano, todos somos, debemos serlo, alumnos de otros. El curso que tan orgullosamente dirigimos tiene un título provocador. Nuestro objetivo no es, no podría ser, como saben quienes nos conocen, agrupar una plantilla de expertos de curso, ni siquiera una tan destacada como la que hemos logrado formar, que por cierto sería difícilmente mejorable para un curso al uso. Lo que nos hemos propuesto es algo más ambicioso. No hemos pedido a nuestros invitados simplemente que piensen o reflexionen sobre la Constitución. Al fin y al cabo, todos ellos lo hacen habitualmente en sus actividades docentes, científicas e institucionales. Y desde luego lo hacen de modo muy destacable. El curso, digamoslo ya, pretende dos objetivos en los que el fracaso, aunque parcial, está garantizado. Queremos que nuestros invitados se desempeñen como auténticos sabios. Aquellos cuyo conocimiento percibimos cuando al hablarnos han olvidado previamente todo lo aprendido. Les pedimos que tras ello miren, tan solo miren, solo miren la Constitución. Y la miren, obviamente, inevitablemente, en 2018. Y por supuesto, nos digan, cuenten o expliquen lo que ven. Queremos que honren al Wittgenstein que desde las investigaciones filosóficas nos dice, no pienses, mira. Nuestra universidad es joven, pero muy dinámica. Para quienes enseñamos e investigamos en ella, se comporta con una generosidad máxima. Nuestro esfuerzo está siempre construido a partir de una organización sofisticada y compleja, cual corresponde a una institución que, como la universitaria, ha alcanzado ya seis siglos de evolución. Por eso, debemos recordar aquí el excelente trabajo que ya ha mencionado el señor rector de la Fundación General de la Universidad, de nuestras autoridades académicas y de nuestros patrocinadores, pero también del coordinador del curso, Juan Ocon, nuestro colega, y de Carlos, nuestro becario. Nuestro agradecimiento a todos ellos. En nuestro caso, contamos con el generoso apoyo de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de Marrioja, cuya secretaria general y consejero nos acompaña esta mañana en este acto, a quienes agradecemos el especial esfuerzo que sabemos que han realizado para estar aquí hoy. A continuación, mi colega y codirectora del curso, profesora Amelia Pascual, va a presentar a nuestro conferenciante. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. El género de las presentaciones es en una universidad uno de los ejercicios quizás más difíciles, especialmente cuando, como es el caso, sería gratuito abundar en las razones de la invitación de José Manuel Romay Becaría. Nos encontramos ante una persona que simboliza el éxito de un sistema político constitucional digno de tal nombre por primera vez en nuestra historia. Su trayectoria jurídica es impactante. Ser letrado del Consejo de Estado con 25 años es algo excepcional. Conocer ya en su juventud la enseñanza universitaria, adquirir su doctorado y salir en la década de los 50 a universidades como Kiel o Heideberg, constituye un hecho admirable y poco común en aquellos difíciles años. Pero este mismo jurista se ha instalado desde el principio en el acompañamiento institucional de nuestro proceso democrático, tanto en el ámbito local, fue concejal, provincial, presidente de diputación, como en la comunidad autónoma de Galicia. Allí, además de diputado autonómico, protagonizó el proceso, el complejo, diría yo, proceso de transferencias, de competencias, desde dos consejerías sucesivas y desde la vicepresidencia de la Junta de Galicia. En el ámbito nacional posee también una trayectoria riquísima en responsabilidades institucionales. En cortes generales ha sido diputado al Congreso en cuatro legislaturas, presidente de la Comisión de Justicia e Interior en una de ellas, senador. En el Gobierno central ha sido secretario general de Sanidad, director del Instituto de Estudios de la Administración Local, subsecretario de la Presidencia del Gobierno, subsecretario del Ministerio de la Gobernación y ministro de Sanidad y Consumo. No sería lógico que José Manuel Romba y Becaría no terminara presidiendo el Consejo de Estados, cosa que ha hecho en dos ocasiones. Como sería también inexplicable, y afortunadamente para nosotros, que tampoco haya renunciado a tener un elenco de monografías y publicaciones en pensamiento político, administración pública, urbanismo y sanidad. Es, finalmente, además un político comprometido, con una larga trayectoria que le ha valido el respeto de los suyos, eso que es tan infrecuente y difícil en el partido político al que siempre perteneció. Ahí ha desempeñado diversas responsabilidades, algunas especialmente delicadas, pero de las que siempre ha salido con el reconocimiento de los suyos por su calidad personal y su solvencia jurídica y política. Esta presentación, como se decía al principio, era necesaria, pero en un sentido distinto al ordinario, al habitual, porque creo que pone de manifiesto cómo nuestro sistema político-constitucional, el propio de un Estado social y democrático de derecho, nos está ya proporcionando uno de sus frutos más valiosos y, algunas veces, soslayados. Y que no es otro que servidores políticos de gran calidad, juristas prestigiados, responsables, institucionales, experimentados, curtidos en la noble, porque es noble, competencia democrática. Todo ello lo reúne José Manuel, Roma y Becaría en grado máximo. Y por eso queremos que nos diga qué ve, qué vio y qué cree que verá ayer, hoy y mañana, mirando nuestra Constitución. Tiene la palabra don José Manuel, Roma y Becaría. Nos pasa a todos, no hay ningún problema. Gracias. 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 Y lo que debe ser y seguir siendo. Y Amelia, pues un análisis de mi currículum muy amistoso, muy cordial. No dijo que tenía muchos años, que eso explica algunas cosas, porque con menos no te da tiempo hacer todo eso. Pero con muchos, pues solo añadiría que he sido una persona con mucha suerte, porque he hecho la mayor parte de mi vida lo que más me gustaba, que era el servicio público, la verdad. Yo lo aprendí además en mi casa. Mi padre se murió muy joven. Era presidente de la Diputación de la Colonia cuando se murió. Y yo allí en mi casa aprendí lo grande que era preocuparse de las necesidades precisamente de los menos conocidos, que entonces ya os podéis imaginar que eran muchos. Cuando yo tenía cinco o diez años, con dieciséis, se murió de mi padre, pues yo supe lo que era sentir la satisfacción de resolver un problema con los niños de los hospicios, que había hospicios, con los problemas del hospital de Santiago, que era el hospital de la Diputación, el único que había en Galicia. O arreglar una carretera, una parroquia que no tenían, no podían sacar los cadáveres de sus casas casi, porque no tenían vías para que accedieran los coches fúnebres. Y yo viví lo que era hacer eso, ocuparse de esas cosas y tener una gran satisfacción moral, que es la más importante. Y dije, pues esto, aquí me voy a meter yo. Y tuve la suerte de prepararme para eso y lo demás me vino dado. De modo que muchas gracias por invitarme. Aplaudo la iniciativa de la Universidad para afrontar esta cuestión tan importante de nuestra Constitución. Y por nuestra acogida, la Rioja es la acogedora, aquí se viene con gusto siempre, porque siempre la atienden a uno muy bien. Y estoy seguro que va a ser así en esta ocasión también. Por no ostenderme ya con más introducciones y entrar en el tema que nos convoca, pues os puedo decir que la Constitución de 1978 fue llamada justamente Constitución de la Concordia. Esta Constitución no hubiera sido posible sin la transición que la precedió y de la que ella realmente es el momento culminante. Para comprender en todo su alcance nuestra última transición, es muy libre referirse por contraste a la transición que se operó en 1931 de la Marquía de la República. Y es que España, durante el siglo XX, se enfrentó al reto de construir una democracia en dos momentos bien diferentes. Primero, en los años 30, después de la crisis del régimen constitucional de la restauración y de la dictadura militar de Primo de Rivera. Y segundo, en los años 60, después de la muerte de Franco, con el recuerdo de la guerra civil muy presente, era algo que había que hacer todo lo posible para que aquello no se repitiera. En ese sentido, estuvo muy presente. Tras varias décadas de autoritarismo y un periodo muy importante y dilatado de movilización económica y social. Basta analizar y comparar de qué manera se transitó en ambos períodos hacia la democracia para comprender que estas dos experiencias fueron sustancialmente diferentes. El análisis que hago a continuación se basa en el excedente libro de Manuel Álvarez Ardío, El camino a la democracia en España, 1931-1978, del que yo he extraído lo mejor de lo que les voy a decir a continuación sobre ese periodo. La memoria histórica en 1975 y 1931. Todo indica que en 1975 una gran mayoría de los españoles compartía el siguiente acerto. La guerra civil había sido una inmensa tragedia que debía servir como lección para que los errores cometidos entonces no volvieran a repetirse y condujeran a un nuevo enfrentamiento fratidida. No quiero este decir que los españoles tuvieran una misma memoria histórica de la guerra, pero sí que la lección aprendida era común a una mayoría de ellos. Veían en la guerra un pasado aleccionador, aun cuando cada cual tuviera su propia memoria sobre el conflicto, hubiera vivido o no la guerra, con independencia, por tanto, de cuáles fueran los recuerdos personales de cada uno. En 1931 cada grupo reforzó la memoria histórica propia que había de servirle para justificar su opción ideológica en el proceso constituyente que estaba por venir. Los periodistas del nuevo gobierno provisional de la república partían de una visión tan radicalmente negativa del pasado que ni siquiera en el caso de que los monárquicos hubieran estado dispuestos a ser más autocríticos de lo que realmente fueron podría haberse logrado un acuerdo de mínimos con el que la república llegara a ser el régimen de todos los españoles. Basta recordar que la izquierda republicana y socialista hablaba del pasado en tales términos que nada en el mismo era recuperable y, por tanto, no sentía ninguna necesidad de reconocer como legítimas las aspiraciones y opiniones de los antiguos monárquicos. La memoria con la que querían construir la república, nos dice algo de tardío, hacía de esto una democracia revolucionaria en la que no había sitio para todos los que ellos calificaban como parte protagonista de ese pasado de denieblas que era la historia de España desde tiempos de Carlos I hasta Primo de Rivera. Con hazaña llevando a la voz cantante, la convicción en el hemiciclo, en comisiones y en los pasillos de la Cámara Republicana era que el nuevo estado debía ser todo lo contrario del anterior. En 1931 no interesó a unar voluntades y, en consecuencia, tampoco hubo oportunidad para ningún tipo de reflexión autocrítica. Por el contrario, en 1978 el lugar reservado a la historia tuvo una finalidad distinta. Existió la conciencia compartida por todos los grupos mayoritarios de que el proceso constituyente no podía erigirse en una convención que exigiera responsabilidades y dictaminara cuál era la verdad histórica. No sólo porque su cometido era otro, sino porque el resultado previsible de repetir aquellos planteamientos, tal y como había ocurrido en 1931, hubiera sido de nuevo una constitución sin espacio político para los condenados. Las referencias al pasado y al presente del análisis histórico en el discurso político de los protagonistas de la transición a la democracia iniciada en la muerte de Franco, y sigo también a Álvaro Estardío, estuvieron subordinados al objetivo que todos los que venían de la dictadura y los que procedían del antifranquismo, salvo los extremos a derecha e izquierda, deseaban lograr. Una democracia con la que todos los españoles, sin excepciones significativas, se sintieran comprometidos. Una democracia basada, por tanto, en la reconciliación de vencedores y vencidos. El razonable temor al enfrentamiento histórico que habíamos vivido durante los siglos XIX y XX, decía Felipe González, aconsejaba un esfuerzo de prudencia, de aproximación a otro. En 1976-78, en un asunto capital como las relaciones Iglesia-Estado, por ejemplo, la conciencia de los errores del pasado fue muy clara. Carrillo, en una intervención prudente y valiente, se congratuló públicamente de la distancia que en el asunto de las relaciones Iglesia-Estado separaba el momento constituyente del 78 y el de 1931. Hoy, dijo, configuramos un Estado laico, a enorme distancia de 1931, cuando la separación de la Iglesia-Estado fue como el principio de la separación de los españoles en dos grupos opuestos. Esa autocrítica de Carrillo, de gran carado político y significación histórica, convertía las relaciones Iglesia-Estado aprobadas en octubre de 1931 en el contramodelo de lo que debía hacerse en 1978. En contra de lo que se dijo sobre el olvido del pasado durante la transición del 78, olvido en general u ocultamiento de la historia no se produjo. Sí es cierto que las élites utilizaron o solo reforzaron aquellos aspectos de la memoria que favorecían la integración y el pluralismo, dejando que fueran los historiadores quienes se encargaran de analizar y discutir las razones del fracaso de la democracia en la España de entregarlas y sus terribles y dolorosas consecuencias. Esa fue la gran diferencia con el camino a la democracia emprendido en abril de 1931. Fue Carrillo también el que semanas antes de que se aprobara la Constitución contra los que entonces denunciaban el pacto del olvido, dijo «Los comunistas hemos tratado a todos los participantes en este proceso con respeto, como iguales en derechos y deberes, sin alusiones mortificantes al pasado». Y ello no significa pérdida de memoria histórica, pues ésta perdura y ni se puede borrar ni interesa borrarla, pero la memoria histórica debe servir no para prolongar y levantar más alto el muro entre unos y otros, sino para hacer tabla rasa de él y construir una nueva plataforma de lanzamiento. En 1978 pudo alcanzarse un consenso sobre las reglas del juego. Fue así en gran medida porque, con anterioridad al debate constituyente, la inmensa mayoría de los protagonistas del proceso habían acercado posturas respecto del pasado en dos aspectos sustanciales para la construcción de la conciencia histórica común que fortaleciera la democracia. Uno, el reconocimiento de que la guerra, como ya hemos dicho, hubiera sido un inmenso error colectivo. Y dos, el convencimiento de que en la historia constitucional española se había naufragado una y otra vez por la imposición de una constitución de partido. En ambos casos, el pasado era, ante todo, una experiencia aleccionadora. A partir de 1935, este viejo reino de España, de la mano de su rey, escribió una de las páginas más hermosas de su historia. Tras siglos de invierno de la desesperación, llegó al fin la primavera de la esperanza. La transición fueron los mejores años de nuestra vida. La España de muros desmoronados de Quevedo, cuya historia, según Ortega, era la historia de una decadencia, dio una lección inesperada e inolvidable al mundo, una lección de sabiduría, tolerancia y grandeza. Fuimos convocados, como querido Ortega, a un proyecto sugestivo de vida en común. España superó su caimismo irrefrenable, encerró las páginas más amargas y los abismos más profundos de su historia. Hicimos nuestro, el sueño de Martin Luther King, nos sentamos juntos a la mesa de la hermandad. Felizmente, superamos los versos que hielan el corazón e hicimos feliz a Antonio Machado. Alcanzamos las libertades. La libertad. Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Los cielos, perdón. Miramos al futuro y eso permitió que desenterrásemos la España de vencedores y vencidos. Angosta y terrible. Y la confirmamos para siempre, como dicen los bellísimos versos de Luis Cernuda. Allá, allá lejos, donde habite el olvido. Pues bien, estos años de la transición han sido un inmenso éxito colectivo, un inmenso triunfo de España y los españoles, le pese a quien le pese. La estabilidad institucional que nos proporcionó la Constitución de 1978 permitió un enorme desarrollo económico y propició también que el bienestar de los españoles alcanzase cotas insospechadas. Es la España de la transición con un claro ejemplo de la importancia de las instituciones y la política para el desarrollo económico, como nos cuentan admirablemente Joel Mockir, en un libro que yo le recomendaría con bebed a los dones de Atenea, que explica mejor que nadie la importancia que tienen las instituciones para el crecimiento económico y del proceso de los pueblos y los profesores Acemoglu y Robinson en su célebre libro ¿Por qué fracasan los países? En donde cuenta las enormes diferencias que existen en una ciudad, un pueblo que se llama Nogales, en la frontera entre Magia y los Estados Unidos. Allí el clima es el mismo, las tierras son las mismas, las materias primas las mismas, la riqueza la misma, natural, pero el Nogales americano gracias a las instituciones americanas y al buen funcionamiento de las instituciones es un pueblo de progreso y de bienestar y el Nogales mexicano desgraciadamente pues es uno de esos fracasos que tantas veces empallan nuestras cosas. Hoy algunos al socaire de la durísima crisis económica que hemos padecido atacan el gran edificio de la transición una de las obras más deslumbrantes de la arquitectura política del siglo XX. Por cierto, si alguno tiene interés en profundizar en el estudio de este año mágico que hizo que España pasara de la dictadura prácticamente a una constitución completamente homologable a todas las de Europa y que se hubieran celebrado un referéndum para la constitución de ley y de partidos políticos y una cámara constituyente eso lo hizo España después de la ilegalizar el Partido Comunista y de los partidos y la huelga y todo eso bueno, si alguno quiere profundizar en el análisis de ese año mágico pues yo le recomendaría un libro de Anderino Lavilla que entonces era el ministro de Justicia con Adolfo Suárez y quizá fue el que al lado de Adolfo Suárez más responsabilidad tuvo en la construcción de esta arquitectura jurídico-política que se consiguió en un año que es algo verdaderamente asombroso pues en un año de 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 la constitución del gobierno de Suárez teníamos ya las cortes constituyentes elegidas y todo ese trabajo adyacente despachado en términos de gran visión histórica y de gran visión de futuro pues la villa nos explica maravillosamente como testigo de primera mano en un libro que publicó hace unos meses sobre ese periodo de nuestra historia hay algunos a los que hay de esa bueno las aspiraciones y sueños que nacieron en Cádiz en 1812 fructificaron al fin en la constitución de 1978 la mejor España de la historia en los últimos cuarenta años este reino de España uno de los tres estados de nación más antiguos de Europa se ha convertido en una democracia ejemplar con un estado de derecho fuerte y vigoroso que garantiza los derechos y libertades de sus ciudadanos en estos cuarenta años España ha alcanzado un asiento en el club de las grandes naciones del mundo es la España constitucional uno de los países que más ha desarrollado y avanzado en el último medio siglo llevando progreso y bienestar a la vida de los españoles de un modo antes desconocido en nuestra historia el cambio la metamorfosis ha sido increíble miremos el aspecto de la realidad que miremos y permítanme que cite algunos ejemplos en economía hemos multiplicado nuestro PIB por más de seis y nuestra renta per cáptida por más de cinco convirtiéndonos en la decimocuarta economía del mundo y en la cuarta de la Unión Europea España es uno de los países con mejores infraestructuras del mundo tenemos más kilómetros de autopistas y de autovías que ningún otro país europeo y gozamos de la segunda renta de alta velocidad ferroviaria del mundo tras China y tenemos además grandes puertos y aeropuertos y unas magníficas infraestructuras digitales los españoles gozamos de un estado de bienestar envidiado e impidiable como el que existe en pocos lugares nuestras pensiones pues para lo que es la dimensión de nuestra economía pues hombre a todos nos gustaría que fueran mucho mejores y mucho más altas pero se hace un esfuerzo muy grande y eso hace que que lo veamos eso con dignidad el nivel de educación la sanidad y las prestaciones sociales son buenas y yo como ministro de sanidad que soy me gustaría hacer referencia a la sanidad española que sea brevemente la joya de la corona de nuestro estado de bienestar que según los rankings más recientes y prestigiosos es una de las mejores del mundo es que tenemos una profesión médica de primerísimo nivel que se forma muy primero que tendría un gran nivel para acceder a las facultades de medicina que se forma después muy bien en estos magníficos hospitales que tenemos que están en relación con los especialistas mejores del mundo en cada una de las especialidades y van y vienen adentro y fuera de España para estar al día pues como como nadie y además es absolutamente solidaria y absolutamente equitativa porque todos podemos disfrutar de esa sanidad en condiciones de equidad perfectas somos también el segundo país con la esperanza de vida más alta del mundo eso seguramente nos ayuda un poco la geografía pero no está mal después de Japón vemos que el progreso económico y el bienestar de la España actual es indiscutible pero la constitución de 1978 nos trajo otros muchos bienes nuestro papel en el mundo también se ha reforzado ingresamos en la OTAN y en la Unión Europea donde formamos parte desde el primer momento y donde nuestra voz cada vez tiene más eco además en los últimos 40 años hemos formado parte en 5 ocasiones del Consejo de Seguridad de las Estados Unidos hemos conseguido asiento en el G20 y fomentado las cumbres iberoamericanas y otros foros como la Unión del Mediterráneo nuestras fuerzas armadas se han modernizado y para orgullo de los españoles 138.000 militares han participado en operaciones de mantenimiento de la paz en todo el mundo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y me alegro que aquí esté la Guardia Civil también representada han hecho de España uno de los países más seguros del mundo y no son hipérboles y han sido esenciales en la victoria del Estado de Derecho contra el terrorismo de ETA dejando muchas cosas en ese trayecto una victoria de España y de los españoles que estaban siempre coronadas por la dignidad y memoria de las víctimas son muchos los ejemplos y materias en los que podía extenderme muchas las diferencias entre la España de hoy con la de 1978 pero permítame tres últimas referencias la mujer española ha roto todos los límites y techos de cristal y se ha incorporado y aquí tenemos una buena prueba con fuerza al mercado de trabajo haciendo que hoy en España la igualdad de entornos y mujeres no solo sea un derecho irrenunciable sino una realidad que día a día se fortalece tenemos además un inmenso tesoro oculto la lengua española el único idioma que planta cara al inglés en el mundo una lengua que ya no es solo nuestra sino que compartimos con nuestros hermanos de América y que gracias a ellos y a sus versos y palabras han logrado que el idioma español oye cielos infinitos que habite en un mundo donde la mancha linda con macondo quiero destacar por último el deporte español otro de nuestros grandes embajadores en estos años nuestros deportistas han alcanzado todas las cimas me quedo con tres ejemplos los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 los más inolvidables de la historia donde dimos una magnífica imagen al mundo de lo que somos capaces de conseguir cuando trabajamos todos juntos y en la misma dirección Barcelona enamoró al mundo como una ciudad abierta acogedora tolerante mestiza y moderna y ese es el espejo en el que siempre nos debemos mirar en segundo lugar la selección española de fútbol y su trilogía mágica del 2008 2010 y 2012 esperemos que reverdezca estos días en el Mundial de Rusia y en tercero la carrera legendaria de Rafa Nadal que hace unos días en París volvió a emocionar a todos los españoles todo esto lo hemos conseguido gracias a los españoles al pueblo español pero también a los partidos políticos que han gobernado y a los que han ayudado a gobernar a los agentes sociales y a la sociedad civil es bueno decir y repetir cuantas veces sea necesario que somos una gran nación y ante tanto adanista y tanto entusiasta del cuanto peor mejor también es bueno que estemos orgullosos de todos los días de la España que entre todos hemos construido como ya he dicho con anterioridad con esta hora en que España se duda de tantas cosas yo quiero reivindicar la transición y la constitución de 1978 pero esto no es óbice para que la reforma constitucional en la que tanto se habla se pueda llevar a cabo pero una reforma constitucional exige unos requisitos exige unos presupuestos que no se puede hacer de cualquier forma exige que nos pongamos de acuerdo en que es lo que queremos reformar y por qué y para qué que nos pongamos de acuerdo en el cuándo y sobre todo que contemos con la mayoría necesaria para su aprobación y exige también que la respuesta a estas preguntas sea la misma o muy parecida en Madrid Barcelona Sevilla y por supuesto también en El Coroño ahora que cada día se nos habla con las mejores intenciones de terceras vías estados federales y de las más variadas ideas que proponen insignes juristas y catedráticos catedráticos y variopintos comités de sabios sería bueno recordar que hay un magnífico informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional realizado en el año 2006 que tal vez fuese bueno es un buen punto de encuentro y partidas y quisiéramos adentrarnos por las sendas y veredas de la reforma constitucional y créeme que esto lo digo sin dejarme por el orgullo corporativista además ciertamente no estaba yo en el Consejo de Estado en aquel momento de modo que lo puedo decir con más autoridad en este informe el Consejo respondió a cuatro preguntas que le planteaba el gobierno la supresión de la preferencia del varón a la sucesión del trono la recepción a la constitución del proceso de la constitución europea la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado yo creo esto en parte era una cobertura que se le quería dar el porque sobre la preferencia del varón en la asociación del trono pues estamos todos de acuerdo solo es el problema de abrir la constitución para hacer eso y la incursión de la reacción de la constitución del derecho europeo pues también es una cuestión muy técnica pero que no ofrece mayores dificultades en relación con las comunidades autónomas se se apuntaba la idea de considerar comunidades nacionales a las comunidades autónomas y eso yo creo que era el meollo de la constitución aquella por si por ahí podía venir alguna solución mágica a algunos de los programas que todavía hoy y más agravados estamos produciendo y la reforma del Senado pues el informe del Consejo de Estado dice que en lo relativo a ese punto de la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas pues aprovecha dice que hay que enumerarlas por su orden de antigüedad no se no entra en ninguna expectativa de que pudieran una que están bien como están que se sigan nombrando como están y que se sigan ordenando por antigüedad como se hace ahora pero al hilo de esa consulta el Consejo de Estado puede hacer según nuestra legislación propia puede hacer también algunas consideraciones si cree que al gobierno al consultante le puede interesar que se extienda alguna materia conexa con esa que consulta y haciendo el uso de esa posibilidad que le da nuestra normativa para ascenderse un poco en este tema pues le dice al gobierno que realmente en relación con el Estado autonómico pues señala muy claramente que cree que está bien como está que cree que ha sido un proceso de descentralización de una gran hondura de los más importantes del mundo y que está muy bien eso porque reparte poder en el territorio que es también una de las formas de pluralismo político que le conviene a una democracia avanzada pero que cree que ya no hace falta hacer más que hay que pararlo que ya no se puede seguir transfiriendo más cosas y si acaso de modificar algo derogar el 152 que permite seguir transfiriendo materias de exclusiva competencia de las comunidades autónomas y dice algo más y dice ahora lo que tenemos el problema que tenemos con este Estado autonómico que nos hemos dado es que esto ya muy transferido ya muy descentralizado funcione armónicamente y sobre eso tenemos ciertas reservas de que el Estado esté dotado de capacidades legales y materiales para garantizar ese funcionamiento armónico de las comunidades autónomas y sobre esto sí que nos gustaría que se profundizara si algún día se afronta una reforma constitucional sobre estas materias y introduzo otra cuestión también relacionada con este tema y lo mismo podríamos decir de la solidaridad una de las grandes responsabilidades que tienen los Estados los gobiernos centrales en estos sistemas descentralizados de poder es velar por la seguridad por la solidaridad entre las regiones y también tenemos nuestras reservas y nuestras dudas sobre si en la Constitución tal como la tenemos ahora el Estado está dotado de las capacidades necesarias y de la potencia económica que tendría que tener para garantizar esta solidaridad entre las regiones y con eso pues bueno y observaciones muy atinadas pero que no no necesitan mucho tiempo para y sobre la reforma del Senado hace también reflexiones muy atinadas no le gusta al Consejo de Estado el modelo alemán ese en que las regiones mandan allí unas personas y eso constituye una cámara muy rara muy pequeña y es más bien partidario de no mover demasiado el número de senadores y encontrar una fórmula que permita que algunos senadores sean designados por las comunidades autónomas los órganos los parlamentos autonómicos pero que debe seguir habiendo senadores elegidos por los ciudadanos porque eso es lo que hace una cámara verdaderamente democrática y enraizada en la realidad social y con eso después de muchas resoluciones técnicas pues la idea fundamental que da es esa la historia de la distribución territorial del poder es muy bonito porque realmente en un sistema de un régimen de libertades democráticas necesita una estructura pluralista del poder el monopolio del poder es lo contrario de las libertades democráticas y por eso hay que escapar de lo posible del poder y esa división del poder tiene que ser del poder político la de Montesquieu está muy clara hay un valor legislativo legislativo y otro judicial la división la división del poder legislativo y el poder ejecutivo está muy mediatizada por la evolución moderna porque los partidos son naturalmente los que dominan las cámaras y de las cámaras salen el gobierno porque ahí esa separación está un poco difuminada en el funcionamiento de la revolución moderna pero es importantísimo mantener la separación con el poder judicial eso sí que es absolutamente crítico para poder hablar de una democracia pero esa idea de que un sistema de libertades democráticas necesita una estructura pluralista del poder hay que llevarlo a otros campos un estado en que todo el poder económico estuviera concentrado en una sola mano no podía ser un estado democrático en que todos los poderes sociales estuvieran encontrados tiene que haber pluralismo económico pluralismo social pluralismo de los medios de comunicación un estado con todos los medios de comunicación en una sola mano no podía ser un estado democrático porque y España completó muy bien las exigencias de todos estos principios con un estado descentralizado desde el punto de vista territorial tras esta aquí decía breve referencia al informe del Consejo de Estado a lo mejor no ha parecido tan breve si me gustaría destacar que cualquier reforma de la Constitución ha de ser planteada con mucho tacto con mucha prudencia buscando el consenso y los grandes acuerdos y encontrando sobre todo el momento adecuado obviamente es al gobierno y a los partidos políticos a los que corresponden los juicios de oportunidad sobre una cuestión de tanto alcance político como siempre la reforma de la Constitución en todo caso cualquier reforma constitucional deberá aspirar a hacer realidad las palabras de Ortega quien desee que España entre en un periodo de consolidación quien en serio ambicione la victoria deberá contar con los demás a unir fuerzas y como Hernán decía excluir toda exclusión otra de las grandes aportaciones de la Constitución del Territo 8 bueno vuelvo a repetir aquí lo de la descentralización territorial pero este en este en el contexto de esta gran conquista pues está el gran problema que se ha planteado en Cataluña digo aquí que no soy un entusiasta defensor del Estado autonómico como ha quedado bien claro y quiero poner en valor el papel fundamental de las comunidades autónomas que han jugado en el proceso de modernización de España yo he trabajado para una comunidad autónoma he sido consellero seis años en Galicia y sé lo que eran los servicios públicos en Galicia antes de la autonomía y lo que son después de la autonomía y supongo que eso habrá pasado en muchas otras comunidades autónomas o en todas y realmente hubo una conciencia de participación de intento de mejora de esos servicios que significaban un avance grandísimo pues pobres los de Burela cuando tenían que antes de la descentralización si en Burela tenían un problema pues tenían que ir allí a la Coluña que no tenían facultades ni dinero entonces tenían que ir a la calle de Alcalá al Insalto a ver que era muy difícil que los de Burela estuvieran en el control de la calidad de lo que estaban pero a Santiago llegaba un periquete y en cuanto se estropeaba cualquier aparato pues sabían a dónde tenían que ir y había que arreglarse bueno yo creo que eso estuvo muy bien pero es en ese contexto en el que aparece el problema de Cataluña a pesar de como decía somos uno de los países más desatregados de Europa antes de terminar estas reflexiones quería realizar unos modestos apuntes sobre las amenazas que para el futuro de nuestro país supone el desafío independentista en Cataluña que son muy grandes me parece bien que se dialogue que se expresen incluso reformas constitucionales es que yo pienso que eso es muy importante para resolver este problema que puedan ayudar a resolverlo pero si las hay pues me parecerá muy bien me atrevo a pedir no obstante mucha cautela a mí me gustaría que hasta ahora se buscara el mayor acuerdo posible de los partidos constitucionalistas y de estos con la Cataluña españolista que hay una Cataluña españolista que numéricamente es tan grande como la otra o más y a partir de ahí con la necesaria flexibilidad afrontar los diálogos con los separatistas sin olvidar que para cualquier forma constitucional se debe aspirar a consensos parecidos a los que tuvo la Constitución del 78 y ya sé que esto es muy difícil a los que se asuman la responsabilidad de esos diálogos y se planteen cualquier tipo de concesiones yo les diría que hay que tener mucho cuidado para evitar que los que reciben esas concesiones faltando a la lealtad constitucional pueden utilizarlas para fines contrarios a la Constitución que desgraciadamente algo de esto ha habido en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir no digo que no haya que dialogar pero sí que debemos conseguir que ese diálogo bueno estén presentes todos como antes me refería todos los interesados no sólo los catalanes independentistas que no quieren darle voz a estos efectos a los catalanes no independentistas que los hay también debemos hablar con todos pero debemos ofrecer un especial disposición el diálogo a los catalanes que se sienten independentistas pero que no lo son en realidad pero todavía no lo saben en catalán hay independentistas de dos tipos los que lo son y lo sienten intensamente y los otros con los primeros bueno pues no hay verdad que dialogar y ojalá tengamos éxito pero eso no debe desanimarnos porque independentistas lo saben en todas partes pero son nosotros independentistas aquellos que se han hecho tales en los últimos años quizás los que nos interesan más ellos tienen que ser los destinatarios principales en estas palabras son miles y miles de destinatarios en Cataluña que han sido engañados en su buena fe ofreciéndolos como posible lo que no lo es y negándoles esas consecuencias políticas económicas y sociales que la separación causaría a los catalanes y a Cataluña con el caldo de cultivo de la crisis económica y de la aluvión de posverdades que han inundado a la vida diaria de los catalanes durante los últimos años muchos de ellos se han hecho independentistas sobrevenidos pero reitero no lo son y debemos ayudarlos a descubrirlo en Cataluña tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer a todos los catalanes un proyecto sugestivo de vida en común ese que decía Ortega a los independentistas tenemos que intentar convencerles como ha han conseguido en Quebec en Quebec se vivió hace 20 años más o menos una situación pues muy parecida a la que tenemos ahora en Cataluña y parecía que aquellos que entonces andaban por el 49% de los votos iban a ser capaces de arrollar pues lo hicieron muy bien lo hizo muy bien Gretien el presidente del gobierno para aquella época y un ministro para estos asuntos que resultó ser un personaje realmente memorable que es Estefan Dion por cierto tiene un libro traducido que está Arigat pues Estefan Dion hizo un gran esfuerzo y el gobierno canadiense un gran esfuerzo de comunicación dirigido a estos independentistas y más a los independentistas sobrevenidos también en Canadá para convencerles de que un proceso de secesión no es dirigido textualmente una poda agradable hecha por un amable jardinero sino que es una amputación terrible que no hay cirujano que salve y es que es tan 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 mezclada la población si los independentistas tienen un lado y los no independentistas en otro bueno pues a lo mejor hasta el próximo día pero es que ahora separar una parte de establecer una división en esos territorios es dejar a mucha gente descolocada a mucha gente descolocada independentistas con los que se quedan y españolistas con los que se van porque están mezclados no se puede cerrar una una raya como pasa pasó en toda Europa con el programa de las nacionalidades después de la primera guerra mundial que también pasó algo de eso que fueron a ver y resulta que los húngaros pues estaban metidos en Alemania alemanes en Hungría los humanos que metían por el otro lado y pasaban cosas tan pintorescas y ya con eso me acerco ya al final de verdad tan pintorescas como que cuando se separa a Hungría bueno Hungría estaba siempre demandando reconocimientos a su identidad a su lengua y era muy muy persistente en estas demandas a una Austria envejecida y que iba debiendo y nos dejaba hacer muchas cosas pero cuando se independizó a Hungría los austríacos que se quedaron en Hungría que eran muchos pues no pedían nada más que les dieran lo mismo que les habían dado los austríacos a los húngaros pero entonces los húngaros ya no querían aquello que les parecía muy bien que se lo hiciera cuando ellos se beneficiaban pues ya no querían pero en Quebec lo hicieron muy bien y consiguieron que prácticamente se hayan olvidado del nacionalismo en el Quebec no sin que eran los económicos que los tuvieron porque todos estos procesos terminan haciendo daño económicamente pero bueno pues todo esto había que intentar revertirlo con un esfuerzo de comunicación grandísimo con un esfuerzo de llegar a todos para convencerlos de que juntos estábamos mejor y que esas separaciones son todas traumáticas son todas demoradoras porque no hay no es una poda de un jardinero agradable sino que es una amputación terrible que no hay cirujano que salve como dice este señor Estefan Dion que tiene una gran inexperiencia en eso tenemos que conseguir que muchos catalanes incrementen el número de los que ya sienten los versos de Borges estás España silenciosa en nosotros en los íntimos hábitos de la sangre es a millones de catalanes a los que debemos decir que nunca Prat de la Riva Cambó ni Tarradellas hubiesen soñado con una Cataluña como la que tuvimos hasta hace bien poco una Cataluña con un altísimo grado de autonomía superior a muchos estados federados con la pocanza de su cultura su derecho y su lengua una Cataluña integrada plenamente en una Unión Europea con la que tampoco soñaron Maciá y compañeros el pueblo español tiene un íntimo deseo tiene una gran ilusión los españoles queremos que termine ya en Cataluña esta triste época de la Rousa y empiece otra vez el tiempo del Sen los españoles tenemos otro deseo con respecto a Cataluña queremos que siga siendo como ha sido siempre la proa de España queremos que siga siendo la tierra acogedora y solidaria que siempre ha sido con los demás pueblos de España una tierra llena de mujeres y hombres de obras y realidades que a todos los españoles nos llevan de orgullo los españoles sentimos a Gaudí Dalí y Pla como a Goya Picasso Lorca los españoles queremos a Pau Gasol como a Rafa Nadal a pesar de todas las dificultades soy optimista porque estos últimos 40 años de la historia de España no solo han sido una historia de éxito sino también una época de superación de enormes dificultades y esta fase crítica del problema del separatismo catalán también la vamos a superar será dentro del marco de la Constitución donde tengamos que encontrarnos todos los catalanes y el resto de españoles y será desde el respeto a las leyes y a la realidad constitucional desde donde reconstruyamos los brazos afectivos personales y la convivencia que se han visto gravemente afectados desde donde podamos recuperar la confianza económica y el bienestar de la sociedad catalana la Constitución de 1978 votada por cierto en el Congreso por los nacionalistas catalanes sin reservas al menos expresas y después por una gran mayoría del pueblo de Cataluña esa Constitución la hija de la transición y la madre de la España actual no solo nos ha proporcionado las cuatro mejores décadas de nuestra historia sino también ha derrotado definitivamente a los versos de Jaime Gil de Viemna de todas las historias de la historia la más triste sin duda es la de España porque termina mal queridos amigos esta historia aún no ha terminado pero sin duda el día muy lejano que concluya terminará con bien porque el futuro nos pertenece muchas gracias querido José Manuel muchas gracias por tu excelente mirada una mirada sólida consistente experta de jurista sutil y de un servidor público del que no podemos sino estar orgullosos según nos ha generosamente ofrecido abrimos un espacio típico del curso de verano para preguntas desquisiciones desacuerdos lo propio de un debate de un curso de verano bueno muy buenos días yo tendría dos preguntas si me permite en primer lugar ha hecho usted alusión a que esta España actualmente ha sucedido por fin desenterrar tanto el bando vendido como los vencedores yo creo que en los últimos años no se ha dotado de presupuesto suficiente a la ley de memoria histórica que tenemos que queda mucho por mejorar y que debería hacerse para que la frase que usted ha dicho pudiese hacerse efectiva realmente y en segundo lugar respecto a la modificación de la constitución ¿cuál será su punto de vista o en qué materia usted diría que debemos ahondar? pues vamos a ver en la memoria histórica yo soy parciario de que todo lo que sea restañar heridas eso se haga y se haga cuanto antes porque no quiero que nadie no está en el espíritu de la constitución ni en el espíritu de la transición pues que se mantuvieran abiertas ninguna herida y por tanto cuanto antes se haga y mejor y con más realidad hombre pediría que no se tratara de hacer política con estas cosas que son muy serias y muy grandes y que se buscara el mejor acuerdo también para eso pero con toda la generosidad que haga falta el otro tema era ¿qué creyó que es? pues hombre hay algunas cosas que es evidente que hay que retocar pero yo creo que no son las importantes que no son las importantes porque los expertos en la historia dicen pero si todo eso del título octavo está todo ya derogado y tal había que hacer una limpieza pero para hacer una limpieza no vale la pena abrir el melón de la reforma constitucional que es una cuestión de mucho calado que hay que tener muy bien consensuado y muy bien para que no provoque divisiones para que no contribuya que el remedio sea peor que la enfermedad y yo de verdad no creo que haya nada nada ninguna cuestión que se pudiera reformar con un que se vaya a resolver con una reforma de la constitución porque todos estos problemas que tenemos en Cataluña no son problemas de la constitución son problemas de una ideología que a mí no me gusta nada pero que ha ido creciendo que ha crecido en los últimos años más de lo que todos quisiéramos que se ha aprovechado para este crecimiento la crisis económica que ha sacudido tantos países parecidos a nosotros que determina también una cierta crisis política con las pérdidas de las mayorías absolutas y de una cierta inestabilidad política y eso explica y facilita un crecimiento del independentismo radical en Cataluña que no lo era hace cuatro o cinco años y no creo que eso se resuelva con ninguna fórmula mágica de constitución ni llamándola eso a la nación no es eso la cuestión que está sobre la mesa desgraciadamente está otra y esa otra yo creo que solo se resuelve intentando convencer de verdad porque tenemos muchas razones para eso a los independentistas si hay alguno que se le puede convencer estupendo y a esos independentistas sobrevenidos los que en los últimos cuatro años hicieron pasar el número de los que de los independentistas o el porcentaje del veintitantos por cien que era o menos que era lo que había hace diez años al cuarenta y tantos por cien de hoy a esos son los que tenemos que recuperar para hacerles ver que de alguna forma han sido manipulados en estos años que les han contado muchas mentiras España no les ha robado nada a los catalanes no les ha robado nada han sido una región privilegiada cosa que entiende muy bien cualquiera que se conozca lo que significa las circunstancias en que puso el nacionalismo la ley electoral unida a la incapacidad de los dos grandes partidos para conseguir acuerdos y prescindir de ese apoyo de los nacionalistas para formar colecciones de gobierno en España eso fue lo que les dio un gran poder los constituyó en llaves del gobierno y les dio eso que decía yo que todos los presupuestos de la democracia se aprobaron con los votos de los nacionalistas y esos votos no son gratis nunca no hace falta estar muy metido en política para saber que esos votos nunca pero no son los presupuestos es que todas las leyes todas las leyes de cualquier cosa de cualquier cosa tenían una enmienda que se sabía que favorecía a este sector de la economía o del otro o sea que no se trata de darles más porque se hemos dado todo y nos han llevado a donde estamos hace falta convencerles de que juntos estamos mejor de que esas las separaciones son traumáticas que no se puede cortar poner la línea por ningún sitio y los de un lado se quedan contentos que están en las mismas casas y que además un estado tan descentralizado y con tantas capacidades en las comunidades autónomas como el que tenemos en España pues satisface todas y con el papel que tiene el nacionalismo catalán en el parlamento de la nación española están satisfechas todas las aspiraciones que no sean las de un rupturismo que no está en el modelo de ninguna democracia occidental con la que nosotros nos comparamos es imposible que en Baviera en Alemania se pueda plantear este tema que tenemos planteado nosotros porque lo acaba de decir el Tribunal Constitucional aquí en eso no vale y no se admite y no hay referéndum de nada y en Francia pues ya no digamos vengan a los franceses a decirles cualquier región imposible y todas las naciones democráticas de Europa tienen una defensa de su territorialidad y de su constitución como la nuestra la más fuerte de modo que a mi juicio hay que intentar y para eso hay que poner recursos y muchos medios y todo lo que se pueda que esos catalanes que se han hecho independentistas sobrevenidos esos vuelvan a engorsar el porcentaje del 70% que está bueno que se siente catalán y español que además muchos se sienten catalanes y españoles y que no quieren hablar de esa locura de una división tan traumática como la que iba a ser allí para qué para nada porque seguramente eso les haría perder en el orden económico en el orden la experiencia de Quebec aún sin llevarse a cabo solo con el amago de que eso podía ocurrir pues resulta que que en Monreal era la industria más importante de Canadá y más industrial y ahora ya no lo es y se ha pasado todo pronto y están mejores esas regiones de Canadá que en Quebec Hola, buenos días y gracias por su exposición le quería hacer bueno tres preguntas las dos igual un poco más de fondo y la otra un poco más superficial la primera de ellas es si usted como presidente del Consejo de Estado ha observado en el último tiempo quizá bueno pues un proceso que se llevó a cabo hace décadas por ejemplo en Reino Unido sobre el proceso de devolución de competencias como ha presentado la profesora Pascual Medrano usted formó parte de la Asunta de Galicia en un momento importante sobre todo de descentralización del Estado y quisiera observar si a través de bueno consultas que hayan podido llegar al Consejo de Estado quizá se haya observado porque políticamente incluso también se puede ver algún cierto discurso recentralizador del Estado en segundo lugar también quería hacerle una consideración porque bueno hablando de que quizá con el tema de los nacionalismos bueno ahí tenemos ese cepillado que hizo el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía Catalán con algunos preceptos similares que por ejemplo en el año 2010 tuvo Andalucía y sin embargo ahí sí que se mantienen quería consultarle mi pregunta era relativa a las consultas públicas hemos visto que además últimamente hay algunos referéndum consultas populares que bueno quizá no han salido como se esperaba pienso en el Brexit o pienso en la paz de Colombia quería saber qué opinaba a grosso modo sobre esta cuestión y luego ya la pregunta así que un poco más superficial cuál es su consideración acerca de que los expresidentes del gobierno de España formen parte del Consejo de Estado y más particularmente que el ministro perdón que el primer ministro presidente de Estado Mariano Rajoy no forme parte o no haya entrado a formar parte de momento o por el momento ahora del Consejo de Estado cuál es su valoración o qué pueden aportar estos expresidentes o cuál es su experiencia a la hora de las aportaciones que hacen en el Consejo a mí me he encantado de contestar me queda poco ya de presidente del Consejo de Estado porque con toda probabilidad cosa que además es muy natural y así la debemos entender me cesarán este viernes y me llamarán a mi sucesora cosa que corresponde a una regla que no tiene excepción en el Consejo de Estado siempre que hay un cambio de gobierno cambia el presidente y me parece un criterio muy atinado porque el Consejo de Estado tiene muchas muchas protecciones de su autonomía y de su independencia cosa que está muy bien pero no nos podemos olvidar que es un órgano asesor del gobierno y que el gobierno tiene que tener también una vía de comunicación y tiene que tener una persona de confianza allí los consejeros permanentes que son los que forman la vacuna del Consejo de Estado cuando se consulta son cargos vitalicios con lo cual son absolutamente independientes bueno dicho esto entro en las preguntas que me decían yo no soy nada partidario de la descentralización y el Consejo de Estado tampoco lo fue cuando hizo ese informe lo único que señaló el Consejo de Estado aplaudiendo la descentralización a la que se había llegado fue pensar que no se podía tener abierto indefinidamente ese proceso y que no se podía mantener una presión hasta el infinito de las comunidades autónomas para desapoderar al Estado de sus competencias y de sus políticas y eso me parece que está bien pero no significa recentralizar nada que los de yo soy gallego y sé lo que significa tener la autonomía y no tenerla y yo negocié las transferencias y me llevé porque los madrileños yo vivo en Madrid y soy funcionario del Estado no tengo ninguna sospecha de que me mueve otra pero hay un tufillo hay un tufillo y les quitan recuerdo que cuando nos dejábamos las transferencias de los montes públicos de aquellos funcionarios de agricultura es como si les quitaran algo propio pero si los montes públicos pues si eran del Estado pues ahora pasan a la comunidad ya los cuidaremos y ya nos preocuparemos y por cierto que los cuidamos bastante mejor y el servicio de incendios que yo me me ocupé de organizarlo pues es en Galicia uno de los grandes servicios contra incendios forestales que hay en el país y eso bueno lo que antes había pues eran unos funcionarios del servicio de montes que hacían lo que podían pero podían bien poco de modo que descentralizar nada descentralizar pero conseguir que eso funcione armónicamente eso hay que intentarlo que lo intenten todos cuando puedan los referéndums yo es que creo que no que sobre algunas cuestiones no se pueden poner someter a referéndum y no están autorizados ningún referéndum que ponga en cuestión la integridad territorial en ninguno de estos grandes países de Europa con la excepción del Reino Unido que tiene muchas excepciones por su historia y constitucional y por su manera de hacer política y por todo lo que sea pero salvo el Reino Unido y no les ha salido muy bien por lo que pudimos ver ahora mismo pues no hay ni me amago de que eso no hay autodeterminación para eso eso es heterodeterminación es determinar sobre los demás pero absolutamente vedado en cualquier constitución moderna de los países más democráticos y avanzados del mundo que no nos traten de liar con esos temas que no y los expresidentes pues mira allí son muy bien recibidos porque los Estados son un sitio de gente muy educada yo no he tenido más experiencia que tener a Zapatero los primeros años pues tengo que decir que sus actuaciones fueron siempre correctísimas y siempre muy institucionales y siempre preocupado de que no se le quedara al gobierno un problema con alguna observación crítica que se pudiera hacer o alguna cosa bueno se sentía allí muy solidario del gobierno que está y por lo tanto más preocupado por eso que os digo que por otra cosa después bueno entra y sale porque tiene un estatuto está bien porque y ahora mismo no hay ninguno pues Rajoy que se vaya a su registro pues a mí me parecería porque realmente tampoco no me parecería me parece bien que se vaya a su registro lo que pasa es que tiene un régimen muy bueno porque pueden entrar cuando quieran marchar cuando quieran y volver cuando quieran eso así así se hacen las cosas allí en aquella casa cuando se quiere ser hospitalario pues a los presidentes les pintaron este estatus que es estupendo y nada y se van y se vienen y Aznar estuvo y se marchó y Zapatero estuvo y se marchó y y Leopoldo Carrotero estuvo pobre poco tiempo porque tenía muchas incompatibilidades con las empresas de su cuñado en el ferrovial y hasta que no se liberó de todos aquellos consejos de empresas y tal no podía ir y no está y el pobre a los pocos meses se murió que también las intervenciones de Leopoldo Carrotero se recuerdan como cosas de mucha calidad y ya está no hay poco más te puedo decir que como gestor de una comunidad autónoma y la mejora que ha supuesto históricamente la descentralización del poder pero antes de entrar en esa pregunta quería recordarle a nuestro ilustre exalumno que lo de cepillado no fue el Tribunal Constitucional él sabe quien fue el que utilizó esa expresión y creo que es innecesario que yo le recuerde quien fue el que la utilizó decía que creo que en su intervención oral ha mencionado la necesidad de dotar al Estado en caso de que se reformase el título octavo instrumentos para articular para armonizar las comunidades autónomas y creo que en esta cuestión antes de los procesos de reforma del 2005 2006 había una unidad doctrinal de que ese era uno de los déficits importantes de la descentralización había llegado a techos incomparables respecto de otros países incluso los llamados federales y sin embargo faltaban mecanismos de articulación yo creo que no hay imagen más demoledora que las fuerzas de orden público españolas los cuerpos y fuerzas de seguridad policía nacional y la guardia civil alojándose en un barco trasatlántico piolín y en hoteles a 50 kilómetros de donde está el problema eso dice mucho de la falta de la falta y por otra parte de la confianza del Estado de que no se iba a plantear jamás la situación a la que así ha llegado pero bueno este que puede ser un ejemplo gráfico gráfico del abandono de la dejación del Estado nos debe llevar a y yo es lo que le pediría si esa parte esa parte imprescindible de reforzar los mecanismos de articulación competencial y los poderes de supervisión y de asociación del Estado es necesario llevarlo a cabo de manera inmediata yo estoy de acuerdo básicamente con todo lo que acaba de decir y efectivamente en esa coyuntura se echó falta esa yo no habría de dejaciones las cosas se hicieron con la mejor voluntad del mundo porque todos querían todos queríamos que esta región de España pues siguiera bien que estuvieran contentos y se hacían las concesiones con la mejor voluntad que después se reveló que quizá de forma equivocada y bueno pues efectivamente eso eso ese tema es el más candente que podemos tener y yo estoy de acuerdo en que al hacer alguna reforma constitucional habría que tener en cuenta ese informe del Consejo de Estado que pide para el Estado más poderes de armonización y después también pero en todo caso la Constitución tenía el artículo 155 y eso está bueno se vio que ahí estaba y que podía que podía aplicarse y que se aplicó bueno con mucha con mucha seriedad y con consecuencias en principio inimaginables que pudieran llegar a producirse porque no es poco cesar un gobierno autonómico disolver un parlamento autonómico lo que hay que pedir y yo lo que pediría es que 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 haya acuerdos y que haya acuerdos y que haya acuerdos y que los constitucionalistas sigan sigan no digo que no dialoguen pero que 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 estén lo más posible de acuerdo los propios constitucionalistas que ese diálogo sea más eficaz y más efectivo con los independentistas que si se dialoga desde la debilidad que si se dialoga desde una cierta fortaleza y desde luego Rajoy la buscó cuando tuvo que hacer vamos que vio la perspectiva de de utilitar y utilitar el 155 pues como sabe todo el mundo y no descubre ningún secreto se tomó un tiempo y esfuerzo y para conseguir que esas posiciones fueran apoyadas por el que tuvieran el mayor apoyo parlamentario posible y consiguió el del partido socialista y el de ciudadanos para tomar esas medidas y creo que eso sería muy importante que se conservara no hizo de orden ya quizás la última pregunta porque la razón no es de la de que no espera nadie ni siquiera el presidente del consejo de Estado muy corta parece que nos da miedo a abrir el melón como se utiliza de la constitución pero creo que habría que plantearse que tarde temprano y más temprano que tarde va a ser necesario porque si no va a originar más problemas que soluciones por el miedo a eso no en vano recuerdo que casi prácticamente en un fin de semana se pusieron de acuerdo para modificarla no fue tan difícil si seguimos con la actual jefatura de Estado también habrá que cambiarla porque hay dos niñas hay dos princesas y no hay ningún príncipe hay cuestiones que desde un punto de vista va a ser necesario y por otro y por otro también aunque nos dé miedo pero es necesario otra cuestión el Senado en concreto el Senado es una cámara y a mi modo de entender no es representativa de lo que a mi juicio debiera ser territorial una cámara territorial y en el sentido que usted hablaba de reequilibradora de las diferencias de solidaridad entre regiones sería otro modelo de cámara porque la cámara del Senado no representa para nada la realidad plural de la ciudadanía del Estado español no en las políticas y en la visión y en las formas de entender la sociedad me refiero que siempre 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 ha estado mayoritariamente en la composición por una determinada fuerza política una determinada expresión de la política que no refleja la realidad del sentimiento del Estado de la ciudadanía del conjunto del Estado español eso deriva en que seguramente del veintialgo de independentistas que había en Cataluña hace antes de empezar el proceso que ellos dicen hayamos llegado casi al 50% algo de culpa creo que también tendrán las políticas del Estado del centro del gobierno para eso no creo que sea mérito de convencimiento de los independentistas catalanes que hayan convencido a su población del veinte al 50% creo que algo también de culpa tiene eso o sea que la Constitución creo que tarde o temprano y más bien temprano va a ser necesario abrir el melón gracias yo vamos lo siento no estoy de acuerdo no creo que se arregle mucho con la reforma del Senado para resolver esos problemas que tenemos que son de otro tipo y por tanto pues me parece que y otras cosas yo no las veo no veo no veo nada que se arreglas esto y se resuelve el problema de ese otro tipo porque yo al menos no y no creo que por no haber reformado el Senado primero que el Senado tiene una forma de elección que es verdad que oprima más a los partidos mayoritarios porque es pero cuando el PSOE tenía las mayorías bien claras en el Congreso también las tenía en el Senado no no era una cámara del PP cuando no tenía mayoría cuando no tenía así y bueno y después cuando se 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 salió del bipartidismo pues efectivamente eso le beneficia al que tenga la mayoría al que tenga la mayoría el que sea sea el pero vamos de que de que el Senado sea así con todas sus limitaciones dado que por cierto son parecidas a las de los Senados de toda Europa que no nadie cree que tiene allí un Senado que es una maravilla y un modelo exportar y nada es una cosa que se mantiene muchas veces por razones tradicionales pero vamos ojalá fuera ese el problema porque eso sería más fácil de arreglar pero yo no creo que el independentismo aumentara por 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 los malos comportamientos del los partidos constitucionalistas y los gobiernos de España me parece que que ese es un un análisis yo al menos lo comparto muy bien muchas gracias esta última pregunta me sirve me da pie para decir que esta tarde a las 5 en el Salón de Grados tendremos la segunda sesión que corre a cargo del profesor José Antonio Mortilla Martos catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y y ahí va la cuestión director del informe anual de comunidades autónomas que nuestra comunidad por cierto dirige la profesora Pascual Medrano bien bueno José Manuel creemos que nuestra universidad y nosotros mismos como directores del curso estamos muy reconocidos por tu esfuerzo por tu esfuerzo que ha sido enorme lo sabemos y ten por seguro que dejas aquí un recuerdo grato e imborrable en las paredes de estaula magna muchas gracias a todos ustedes por su asistencia nada más gracias